Hola, ¿cómo están? Soy Nacho Amil, pianista, compositor y docente de Nempla. Nuestro curso avanzado es para quienes ya hayan hecho un trabajo sobre el estudio de la armonía y el análisis y quieran centrarse específicamente sobre ejercicios de composición, rearmonización y arreglos. También con la idea de generar nuestro propio material, grabarlo y que les vaya quedando ese material para ustedes. Así que, bienvenides y les espero en Nempla.